Este viernes 19 de noviembre tendrá lugar un espectacular eclipse lunar parcial que durará 3 horas y 28 minutos. Lo convierte en el eclipse parcial más largo del siglo XXI. Este viernes 19 de noviembre, a partir de las 2 de la madrugada, tendremos la oportunidad de observar un eclipse parcial de luna desde Barranca Bermeja. El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y la Luna queda inmersa en un cono de sombra que produce la Tierra. Es un fenómeno muy bonito que se puede observar a simple vista. No se requiere de ningún tipo de instrumentos, simplemente mirar hacia la Luna. ¿Será posible ver la Luna con un tono rojizo muy parecido al de un eclipse total? Desde la agrupación CAR-SAGA seguimos promoviendo este tipo de actividades que se pueden realizar en familia, por temas de seguridad, por temas de que la hora también es en la madrugada. Entonces, invitamos a que en familia, desde las casas de cada uno de ustedes, puedan apreciar el fenómeno. Aquel que tenga telescopios, ármelo y observe la Luna con su telescopio y verá cómo esta va ingresando en el cono de sombra y literalmente la Luna va desapareciendo. Será el último evento astronómico de este tipo en 2021.